Para nosotros va a ser muy importante en este plan de acción que estamos elaborando plantear dos proyectos de los que ya he venido hablando y que estamos en formulación y mira que por ese trabajo diario ayer a las 11 de la mañana estuvimos haciendo transferencia de conocimiento con Medellín para el proyecto de los centros de escucha comunitario que será uno de los proyectos importantes y que tenemos para trabajar allí porque nos permitirá no solamente llegar en campo a hablar con las personas que posean un trastorno recordemos que este muchacho por ejemplo es la conciencia de una condición que no se abordó adecuadamente seguramente hace 5, hace 10, hace 15 años con los 24 años de edad que tiene entonces uno es este, dos, para nosotros va a ser muy importante la psicoeducación del núcleo primario de apoyo entiéndase quienes hacen parte del entorno de estas personas porque son quienes los acompañan día a día y allí nosotros tendremos la oportunidad también en ese proceso de psicoeducar decir venga, esta es la ruta que hay que tomar porque muchas veces las personas no conocen el entorno de estas personas con estos trastornos no conocen cuál es el camino que deben tomar con su entidad prestadora de salud, con su EPS de cómo poder tomar una ruta de atención para poder abordar el caso y también las personas con su entidad